Un saludo a todos y sed bienvenidos al mundo de Gaia. Hoy os voy a enseñar el proceso que seguí para pintar el oso de guerra polar de la expansión El Horror Congelado para Hiroque. Voy a usar camuflaje pardo medio para dar las capas bases del cuero. Parto de un color oscuro para luego aclararlo e iluminarlo. Lo extiendo para conseguir una pintura más fina y lo aplico. Aplicarlo en estas zonas es sencillo. Tan solo hemos de cargar bien el pincel de pintura para poder usar la punta para las zonas menos accesibles como por ejemplo aquellas correas de los brazaletes que están pegadas al metal, tanto por la parte de arriba como por la zona inferior. Si habéis diluido mucho la pintura o utilizáis tinta, con la iluminación vais a conseguir la primera creación de luces y sombras. Yo por mi parte voy a cubrir bien y daré las luces de forma tradicional. El cinturón es una banda muy estrecha, en la cual me ayudo de la punta del pincel para ir pintando con una mayor precisión. Ahora voy a aprovechar el camuflaje pardo medio que hay en la paleta y lo voy a mezclar con un poco de abadón black, lo suficiente como para oscurecer algunos tonos más la pintura. Con este nuevo color voy a pintar la capa base del garrote. Al igual que antes, hay zonas a las que es más difícil acceder por lo que si tenemos el pincel bien cargado de pintura, la punta nos durará mucho más el recorrido. Tan solo tenéis en cuenta el largo del pincel para no pintar el resto de la figura en exceso por accidente. Vamos a poner ahora un poco de azul pastel y este lo voy a mezclar con negro para oscurecerlo al tiempo que lo apagamos un poco. Este será el color de la capa base de la tela del taparrabo. Los colores que estoy usando son basados en la ilustración de la carta, pero como os mostré en un vídeo anterior, intento que estén dentro de la atmósfera que le estoy dando al horror congelado. Ahora voy a poner un poco de rojo visceral y en este caso tan solo extiendo y lo aplico. Este color rojo oscuro e intenso es un color perfecto para contrastar con el resto de la miniatura y le va a aportar algo de variedad. Ahora voy a poner un poco de plata y lo voy a mezclar con azul verde y luego añadiré un poco de medium metal para rebajar el tono. Con esto voy a conseguir una base para el color metalizado que se encuentra en la armadura, el cual voy a modificar más adelante. Ahora para aplicarlo lo hago intentando no manchar el resto de la zona, pero si lo hago lo repararé en el siguiente paso, ya que el resto irá en el color metal base. Estoy usando la punta del pincel y una trazada muy corta para seleccionar la zona por donde quiero cubrir. Ahora voy a poner un poco de acero natural con el que voy a pintar el resto de la armadura. Aquí le voy a dar a todo el metal por igual, tanto de la armadura como todos los pinchos de protecciones y del garrote, ya que en el paso siguiente me encargaré de aportar más contraste. ¡Gracias! Ahora voy a diluir un poco de arena clara y esta la voy a aplicar por todo el pelaje. La aplico de forma general y si la hemos diluido bastante pues tan solo tendremos que aplicar otra mano. Es el momento de sombrar la miniatura. Yo para este paso voy a usar solo el 6 de Citadel Null Oil, como otras veces lo aplico de forma general por la miniatura. Esto aportará más variedad cromática y le dará un tono mucho mejor a los metales. Además nos servirá para crear unas sombras en el garrote y en el pelaje que podemos usar más adelante. Como siempre os digo, recordad que debéis retirar el exceso y las acumulaciones, ya que no quedan de forma natural. En este caso, prestad mucha atención a algunas zonas del pelaje como los ojos. No queremos que nuestro oso polar acabe convertido en un oso panda. Aunque como en el juego hay mucha diversidad pues no estaría mal. Lo podéis acompañar con otros personajes si por ejemplo alguno ha hecho algún bárbaro asiático o algún otro héroe miniatura del juego. Y dicho esto, vamos a comenzar a iluminar. Para empezar vamos a poner un poco de camuflaje pardo claro y lo vamos a mezclar con la base que teníamos para la madera del garrote. Con esto vamos a obtener un color muy similar pero varios tonos más claros. Lo que voy a hacer con este nuevo tono es aclarar las vetas de la madera saltándome las ranuras más profundas. Y ni tan siquiera tengo por qué llegar al borde, ya que ahí se puede conservar el tono anterior y parecerá que hay un degradado. Este proceso lo podéis repetir las veces que queráis hasta estar conforme con la iluminación. Pero os aconsejo que siempre deis por debajo del garrote un tono menos que por arriba. Con esto conseguiremos un efecto de iluminación más cenital. Ahora voy a añadir un poco de piel de enanos a la mezcla para aportar calidez e iluminación. Con lo que voy a seguir consiguiendo un buen contraste en esta zona. Ahora sigo iluminando pero dejando un poco del paso anterior para que se vea el trabajo. Ya que si no tan solo estaremos cambiando el color y punto. Aquí deberéis de centraros en la parte superior de arriba del garrote para seguir creando el efecto de sombra. Y podéis aplicar este paso tantas veces como creéis oportuno hasta estar satisfechos con el tono. Incluso podéis aplicar algunas veladuras con este tono para unificar algunas superficies. Pero si antes dejábamos la zona inferior un tono por debajo yo aquí recomendaría dos o hasta tres tonos menos. ¡Suscríbete al canal! Voy a poner ahora un poco de rojo sanguina en la paleta con el cual voy a iluminar la empuñadura del garrote. Para hacer esto aplico esta capa algo más diluida y me centro en la parte superior y media. Además la zona de abajo la podemos dejar tal cual para crear un degradado de la sombra. Esta la tendríamos que igualar con una veladura de este tono. Ahora voy a pillar una pizca de arena clara y se la mezclo al rojo. Este color más claro y rosado me servirá para dar más definición. Este color lo aplico por la parte superior de la tira haciendo que esa sea la zona más iluminada y luego le tiro algunas líneas y puntos en la zona media para simular la iluminación. Voy a tirar de la mezcla de camuflaje espaldos que tenía para iluminar el cuero. Lo que hago básicamente en este paso es darle a toda la parte superior hasta casi llegar abajo, pero dejando una fina línea de separación entre los volúmenes. Ahora voy a ir aclarando la mezcla y repito el proceso. Esta vez nos llego al metal y voy a ir pintando el 80% aproximadamente del paso anterior. Luego lo que haré será aclarar y volver a cubrir dejando un 20% menos cada vez y siempre en dirección de la luz. Hasta que la última iluminación sea de mi agrado. También puedo hacer algunas pequeñas rayas y puntitos con arena clara para hacer muesca y marcas en el cuero. ¡Gracias! Ahora iluminaremos el taparrabos. Para eso vamos a apartar un poco de este azul con el que primero vamos a recuperar el color en toda la zona menos aquellas que estén más profundas y escondidas. Luego, como hice con el cuero, iré añadiendo una pizca arena clara para elevar el tono de gris e ir iluminando. La iluminación siempre se colocará en aquellas partes que más sobresalgan. Y además debemos dejar un poco del paso anterior para que se note el degradado del color. En este punto, si veis que usted está en el color. Si no tenéis mucho contraste, podéis usar los tonos medios en forma de veladura para unificarlo todo. Pero sin pasaros, ya que podéis dejar la zona demasiado plana. Aquí también recordad que la iluminación final la aplicaremos en bordes y aristas para dar definición y que podamos tirar algunas líneas muy finas para simular el desgaste de la tela. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Sabes que puedes ayudar al canal de una forma totalmente gratuita? Tan solo tienes que hacer clic en el botón de like. Y eso me ayudará a que este vídeo sea más recomendado. Además, también puedes dejarme un comentario. Esto sirve para que yo pueda seguir trayendo contenido. Y si realmente te gusta mi trabajo, te invito a suscribirte en este botón de aquí. Recuerda activar todas las notificaciones y así estarás al día tanto de vídeos nuevos como de la pestaña de comunidad. Y ahora continuemos con el vídeo. Aquí voy a usar Viridis Green, una tinta de intensidad que ya hemos visto en el canal. La voy a extender porque esta la iré aplicando según necesite. Esta tinta la empezaré dando en las partes bajas de la zona de pinchos de la armadura tal como está en la carta. Lo que voy a hacer es que dejaré que haya más acumulación en esta zona y luego daré menos pasadas conforme vaya acercándome al medio. De esta forma parecerá que hay una sombra o una iluminación que se crea de una forma más natural. Ahora voy a poner un poco de plata sobre la paleta sin mezclar y sin diluir. Esta me va a servir para dar brillo y hacer desgastes en el metal. En este paso lo importante es remarcar todas las aristas con el canto del pincel y también aplicar unas finas líneas con la punta en aquellas rajas que nos encontraremos en la armadura para crear el efecto de muesca de batalla. También perfilaremos las aristas de la mitad del pecho y de la espalda para crear un efecto desgaste del metal. ¡Gracias! 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 Ahora voy a poner un poco de color blanco hueso, pero solo necesitaré un poco ya que lo que voy a hacer es crear una tinta con la que darle al pelaje. Con esta tinta voy a suavizar el contraste que hay entre las zonas oscuras y claras. También lo que hago es que voy a insistir más en las zonas donde reciba mayor luz, y también las zonas planas de la cara y las orejas. Una vez que acabe este paso solo me quedaría darle color a la lengua, retocar los dientes y pintar las uñas de las manos y pies, por lo que me voy a saltar esos pasos y os muestro el resultado final. Espero que os haya gustado el resultado, deciros que ya queda poco para acabar esta caja con los Gremlin de hielo, los Yeti y alguna sorpresa más. Así que me despido aquí pero nos vemos pronto en un próximo video.